¿Cómo están? Muy buenas noches, querido Junior. Un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Bueno, gracias por la invitación. Justamente estamos ya pendientes de lo que va a suceder mañana. Tenemos convocado, bueno, hemos recibido ya la convocatoria por parte del vicepresidente como presidente nato de la Asamblea para llevarse a cabo la Asamblea el día de mañana a las 3 de la tarde y esto implica con un punto único, ¿no? La reconsideración del proyecto de reformulado que nos va a permitir, como usted decía, inyectar economía no solamente a los municipios sino también a las gobernaciones y las universidades que hoy por hoy están preocupadas, ¿no? Y escuchábamos al rector de la Gabriel, René Moreno, que si bien en un primer momento decía que no le preocupaba el reformulado porque no tenía ahí plata para recibir y luego nos enteramos que tiene 48.700.000 aproximadamente y lógicamente es un dinero que se va a inyectar a la universidad que va a permitir dar condiciones a los universitarios pero también velar el tema administrativo, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento, el procedimiento, diputada, este martes? ¿Hay sesión de asamblea? ¿Se reconsideró? ¿No se reconsideró? ¿Se va a reconsiderar? ¿Hay la propuesta de sacar las disposiciones adicionales? ¿Cuál va a ser la posición que se va a asumir este martes? Sí, en la última asamblea llevada a cabo, al culminar la sesión, no se reconsideró el proyecto de ley. Por ende, queda abierto la posibilidad de reconsiderar y a petición de nuestros jefes de bancada, tanto nacional como departamentales, el día de mañana se va a reconsiderar. Lógicamente, para ello necesitamos dos tercios y eso, de alguna manera, quizás lo pone como que un poco más complicado. Sin embargo, esperamos de que nuestros colegas diputados y diputadas, también los senadores, se pongan la mano al pecho y piensen en el pueblo boliviano y no así en los intereses políticos que vayan a tener. Y lo decía también el jefe de bancada nacional, vamos a volverlo a debatir y si hace falta analizar algunos artículos, lo vamos a hacer y creo que sobre esa línea vamos a volver a reconsiderar y esperamos que mañana realmente prime la cordura, prime el bienestar del pueblo y el objetivo siempre tiene que ser dar mejores condiciones a todos y a todas quienes habitan en cada uno de los municipios. ¿Para qué hora se ha convocado a sesión y en esta reconsideración diputada se pueden sacar algunos artículos y se pueden incluir otros o se reconsidera la ley en su integridad como tal? Bueno, a la hora de la reconsideración, necesitamos dos tercios y lógicamente se reconsidera lo que ha sucedido en la anterior asamblea. Hola, la escucho muy bien. Sí, diputada, la escucho. Debe video, por favor, control central. Diputada, la escucho perfectamente. Usted me dice se va a reconsiderar. ¿Para qué hora se ha convocado esta sesión? Sí, la sesión de asamblea está convocada para las 3 de la tarde donde tenemos que estar los 130 diputados, los 36 senadores y esperamos de que en el conjunto de personas podamos lograr estos 125 o 126 personas que necesitamos para lograr el dos tercios y volver a debatir este proyecto de ley. Dentro de ese debate, lógicamente, se generarán nuevas propuestas y esperamos también que los jefes de bancada y tanto nuestro vicepresidente hayan generado los espacios y las reuniones necesarias para poder concretar este proyecto de ley. Vuelvo a repetir, apuntando siempre a no perjudicar a la población. Diputada, se ha logrado hablar con la bancada Evista, con Comunidad Ciudadana, con Creemos, porque ahora es más complicado. Fíjese usted, si se necesitaba simple mayoría y no se logró simple mayoría y ahora se necesita dos tercios para reconsiderar la ley, es decir, se pone más complicado, se pone cuesta arriba. ¿Se ha conversado con los partidos opositores y con los asambleístas del ala Evista para poder aprobar estos casi o un poco más de 6.000 millones de bolivianos que están esperando ser inyectados en la economía boliviana? Mira, la apertura de poder generar estos espacios de diálogo y estas reuniones siempre son de manera permanente, incluso durante la sesión en los cuartos intermedios se busca estos espacios de diálogo con las jefaturas de bancada y creo que nuestro jefe de bancada nacional del Movimiento Socialismo, como el diputado Gerges Mercado ha venido realizando este trabajo esta semana. Esperamos realmente de que se haya podido avanzar lo máximo posible los espacios y ellos tienen que entender también que la única manera, ya sea de modificar, aprobar, mejorar, quitar o poner a este proyecto de ley, es entrar y aprobar la reconsideración. Una vez que se logra la reconsideración, prácticamente se abren nuevamente las puertas a poder debatir, a poder mejorar este proyecto de ley y a poder escuchar cualquier tipo de propuestas que vayan a tener también los colegas parlamentarios. Gracias, diputada. Habrá que esperar a ver qué sucede este día. Martes, 15 horas, se ha convocado a sesión de asamblea para reconsiderar el presupuesto general de la Nación 2023 reformulado. Buenas noches, diputada. No, buenas noches, querido Junior. Para nosotros realmente es importante poder ingestar estos más de 48 millones a la universidad, los más de 215 millones en todos los municipios del departamento de Santa Cruz y asimismo el dinero que va a ir a la gobernación, ya que no se está haciendo nada ni siquiera por los incendios y esperamos que este dinero puedan utilizarlo para ello. Muchísimas gracias, querido Junior. Un saludo nuevamente a toda la población y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias, era la diputada Daisy Choque, diputada del Movimiento al Socialismo. Hay estado de emergencia, hagan de paz que aglutina a...